Apana es una asociación civil sin fines de lucro que tiene sus orígenes hace 50 años en la ciudad de Paraná. Actualmente Apana se encuentra vinculada con la Facultad de Ciencias Agropecuarias a través de un proyecto de extensión llevado adelante por el ingeniero agrónomo Rodrigo Penco. Entonces, bueno, gran parte del pedido que se le hizo es ver qué tipo de intervención se podía dar como para, a través de algún tipo de proyecto, llevar adelante esta granja de producción sustentable que es uno de los sueños que tiene Apana desde ya hace casi 50 años. Esta institución cuenta con aproximadamente 70 alumnos, de los cuales hay algunos que pertenecen a la modalidad de formación laboral que es una modalidad donde se hace un entrenamiento con el concurrente o con el alumno donde se los prepara justamente para la posibilidad de poder insertarse en la sociedad a través del trabajo y la otra modalidad es la de centro de día. El centro de día tiene las características de ser un espacio terapéutico para las personas con discapacidad. Un espacio terapéutico donde se trabaja mucho lo que es la atención personalizada, la atención grupal y también lo que consideramos dentro de Apana que la granja, este espacio, es el lugar adecuado y el más acorde a poder desarrollar esa actividad terapéutica. Por eso hace dos años que la modalidad de centro de día se mudó acá a la granja y los resultados de los trabajos con los chicos han sido extraordinarios. El proyecto de extensión universitaria nos ha permitido poder revalorizar, digamos, la granja y también va a ser un encuentro importante entre ambas instituciones donde los profesionales que están en el centro de día y los profesionales que van a acompañar el proyecto van a hacer una especie de intercambio de trabajo donde ellos nos van a enseñar cómo trabajar nuestra tierra y cómo aprovecharla mejor y donde nosotros los vamos a orientar cómo acercarse a nuestros concurrentes y cómo poder hacerles a ellos atractivo, digamos, este nuevo emprendimiento. Estamos muy contentos y la verdad que es la primera vez en los 30 años que tiene la granja que se logre un proyecto tan ambicioso, tan abarcativo y esperemos que los resultados sean más positivos y pueda servir a toda la comunidad de la zona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!